y va a ser mejor las cosas Así es, esperemos que así sea veamos como Daniela Mazarievo que tiene ese balón y ¡Gol! ¡Gol! de las chicas de comunicaciones ¡Qué jugada la que ustedes acaban de ver en sus pantallas! Aquí en un abrir y cerrar de ojos pues las chicas han hecho su segunda anotación lastimosamente